Comité de Convivencia Propósito Ayudar sustancialmente a solucionar conflictos que generen riesgos psicosociales en el trabajo causados por el estrés ocupacional y el acoso laboral. Resolución 652 del 2012 del Ministerio del Trabajo Funciones Recibir y dar trámite a las quejas presentadas referente al acoso laboral. Escuchar a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Adelantar reuniones para crear un espacio de diálogo entre las partes. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes y verificar su cumplimiento. Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Actos que no constituyen acoso laboral Acciones destinadas a ejercer la potestad disciplinaria Formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral y la acta empresarial. Formulación de circulares, memorandos para solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y evaluación de desempeño de acuerdo con indicadores y objetivos generales de cumplimiento. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa cuando sea necesario para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles. Actuaciones administrativas dirigidas a dar por terminado un contrato con base en una justa causa. Exigencias de cumplir con las obligaciones y prohibiciones estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo Un grito o una expresión agresiva bajo una situación de estrés que luego es corregida. Procedimiento para acudir al comité Realizar una carta Dirigir la comunicación desde cualquier ciudad a la Secretaría del Comité, ubicada en Bogotá Realizar la comunicación a la extensión 1100 o a la siguiente dirección de correo electrónico Comité-Convivencia-Fiancialimitada.com Integrantes del Comité de Convivencia